¡Suscríbete al canal! Es un video especialmente intenso, pero también muy difícil de olvidar para el equipo de The Gaming House, la SL Masters de LOL, coincidiendo en el tiempo y en el espacio con la SL Class of Nations by Movistar. ¿Teníais alguna duda de que estas dos competiciones iban a ser especiales para nosotros? ¿Teníais alguna duda de que The Gaming House tenía que hacer un especial con todo esto? No, ¿verdad? Vamos con él. ¡Suscríbete al canal! Pero toda la parte anterior coincidía con el Class of Nations, así que la disfrutasteis pero menos. Y nosotros queremos precisamente desmenuzar esa competición con un viejo conocido como Quentin. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Sergio. Encantado. ¿Viviste todos los partidos? Un poco desde fuera, viéndolos con otra perspectiva. Yo te quiero preguntar por la final. Si tú hubieses puesto, tú habrías, te voy a reconducir la pregunta, ¿habrías puesto en un papel una final sin Giants y con alguno de estos dos equipos? ¿O Mad Lions o Gillette Penguins? Mad Lions quizá, Gillette Penguins seguramente no. Y desde luego Giants como clarísimo favorito de cada victoria. Eso seguro. Esa fue la gran sorpresa del torneo, ¿verdad? Sí. Y más aún, no tanto que no llegaran a la final sino el cómo, ¿no? Pierden la primera partida, pierden directamente el loser bracket, dos partidas que además es que no parecía que tuvieran nociones ninguna. Quizá cierto exceso de confianza y desde luego se abre oportunidad al resto. Un buen varapalo que no fue sino la gran sorpresa de una SL Masters de LoL que vamos a reconducir en lo que fue y enseguida pasamos a desmenuzar. El torneo SL Masters de League of Legends ha sido el certamen de las sorpresas. Mad Lions y The Gillette Penguins, dos equipos que no empezaron de la mejor manera su participación, se quitaron en semifinales la etiqueta de perdedores. Falco y Werly, quienes no estaban rindiendo al nivel que nos tienen acostumbrados, por fin se matricularon con honores. Su actuación fue especialmente destacada durante el primer enfrentamiento, donde top laner y support fueron fundamentales. Curiosamente, los pingüinos repitieron draft en el segundo enfrentamiento. Razork aprovechó los importantes fallos de Mad Lions para apuntarse el segundo mapa. La batalla definitiva tuvo un líder, Nemesis. Los de Aranae sacaron una gran ventaja en oro y muertes, obligando a The Gillette Penguins a rendirse ante la evidencia. El rugido de los leones de Madrid comienza a dar sus frutos. Un triunfo y una inyección de moral para afrontar con mayores garantías todo lo que se les viene por delante a una de las plantillas llamadas a estar en lo alto. Mad Lions como grandes protagonistas de esta SL Masters de Loli. Sobre Mad Lions te quiero preguntar, ¿es la primera piedra de este proyecto, de este triunfo, o todavía le queda por evolucionar ciertas cosas al equipo de Aranae? Yo creo que le queda. Evidentemente hay un factor fundamental. El primer factor de Aranae mantiene un poco la estructura que tenían ya en Basconia. Y seguramente el fichaje de Nemesis ha dado un vuelco de calidad al equipo. Jugaban con un mano y decían que no se comunicaba muy bien. Hay un cambio, no sabemos si es la dinámica del equipo, pero los resultados están aquí. Tanto lo que están jugando en Superliga Orange como en Masters. Con la victoria, lógicamente, les da un impulso de, supongo que de confianza. Y ahora seguir subiendo y esperemos que ganando. Nemesis MVP, ¿es tan importante este jugador? ¿Tiene tan buenos miembros? Lo parece. Hablamos de chaval desconocido, primer equipo, 16 años. Y por lo que llevamos viendo que no es mucho, va para grande. Hablamos de un jugador probablemente le cese el próximo año. Veremos si como titular, como suplente, adaptándose a algún equipo como cedido. Pero para mí, sin duda. Futuro claro. Sí, sí, sí. Futuro claro. Bueno, nosotros pensamos siempre que futuro claro tiene Werly y presente también. Y Cristinini, precisamente después de la final, estuvo con él. Bueno, Werly, en primer lugar, enhorabuena. Habéis ascendido a través del bracket de luces hasta la final y os habéis llevado al torneo. ¿Sienta mejor la victoria con este recorrido? Sí, siempre la victoria. Cuanto más se sufra, más te gusta. Si ganas fácil, la victoria, pero no es lo mismo. Cuanto más sufra, mejor. ¿Cómo se enfrenta un torneo en el que empezáis perdiendo? La verdad es que yo, personalmente, me afectó mucho. Porque en casa, sinceramente, pienso que si hubiésemos jugado en casa, hubiéramos ganado todos los partidos al minuto 20. Sinceramente, creo que somos muchísimo mejores. Y cuando era el primer partido, la verdad es que me di cuenta de que no jugábamos como en casa, de que eran muchos nervios. Y me preocupé de decir, a lo mejor somos un equipo muy diferente en casa, en presencial. Y creo que poco a poco se ha ido viendo en torneo cómo ha ido mejorando. Hemos pasado de ser un equipo muy diferente a que somos en casa a poco a poco acercarnos más. Habéis creado el equipo hace poquito y los resultados no acababan de llegar hasta ahora. ¿Es esto un punto de infección? Sí, bueno, yo creo que el punto en que, digamos, que paramos ese bajón y vamos a subir fue con la entrada de Nemesis. Fue con esos partidos contra Asus, en cual hicimos un nivel súper bueno. Y creo que ya ahora mismo, igual que hace unas semanas, la gente nos ponía en nivel bajo dudas de mejorarán, pero cuándo. Ahora ya creo que ya todo el mundo tiene muy claro que somos un buen equipo top. Has dicho por Twitter que jugabas Maokai, que solo ganas con Maokai. Ahora te hemos visto también jugar con Sion. Solo estás jugando tanques en la top lane. ¿No te sientes sucio? Me siento muy sucio, pero ganar me hace sentir limpio, así que está igualado. Muchísimas gracias, Jorge. A vosotros. Pues ahí está, la clave Nemesis apuntaba, lo mismo que tú. Y aparte decía, jugamos muy distinto en casa y en presencial, tenemos que afinar eso. Es así, ¿verdad? Hombre, es un equipo nuevo. Al fin y al cabo, si a lo mejor tuvieran una trayectoria de tres temporadas, por así decirlo, o varios momentos presenciales, sí, pero siendo el primero, yo creo que demasiado bien ha salido. Sí. Considerando los factores, que viene Giants, viene jugando mal, fichaje nuevo, ganar. Y lo que le ha pasado a Giants, sí que lo consideramos un fracaso importante. Sí, sin duda. Y además los mismos jugadores se lo decían. Minitruppas tenía clarísimo cuando estábamos por allí, después de la primera partida, que ellos iban a ganar la competición. Sí, sí. Así que... Bueno, un trastazo. Esto nos pasa a todos, nos pasa a todos. Ahora quiero hacer un juego contigo. No se lo había contado antes a Quentin. Ha salido ya lo que quiere hacer Riot con el FSEU. Entonces, yo quiero hacer un juego, que es, yo te tiro una de las ideas, cada una de las ideas que quiere proponer, y tú me dices si te parece bien o mal. Es muy sencillo. Vale, vale, vale. Bien. Primero, Liga sin grupos y al mejor de uno. Espectadores bien, competición mal. Bueno, ahí dividimos. Vale. Desaparición de la Challenger Series. Bien, muy bien, de hecho. Compensaciones económicas para los equipos variables. Muy bien. Y la última. ¿Franquicias para 2019? Dudoso. Porque no sé si van a poder plantear escenarios como Norteamérica. Los equipos, ojo. De cara a Riot y a la LCS en sí, perfecto. De cara a los equipos y la estructura que hay en Europa, es cuestionable a día de hoy. Esto tenemos que extenderlo, pero ya lo extenderemos. Vale. Eso lo prometo aquí, directamente. Una última pregunta. El tema de Mizi con G2, esto de que le han liberado ahora, ¿esto lo ves comprometido? Sí, porque normalmente cuando hablas del, yo creo indudablemente, la mejor pareja de bot del League of Legends europeo, considerar varios factores. Primero, G2 es el mejor equipo de Europa a día de hoy. ¿A qué equipo pueden ir en Europa? Sí. Fuera de Europa, ya pierdes las dos plazas de import porque van a ir seguramente juntos. Entonces, yo creo que están muy bien de cara al movimiento, a explicar que la situación a día de hoy está dándose un tiempo de cara a lo que piensa cada uno. Pero que dejen el equipo lo veo complicado. Hay mucha gente que valora en redes sociales, Reddit y demás que puedan ir a Team Solomir, pero es que Team Solomir ya tiene imports. Ahí voy. Entonces, no sé, yo lo veo complicado porque tampoco, evidentemente en Europa mejoras son muy complicadas. Hablamos de Prey Gorilla, Van Wolf, tienen que ser Golden de primer nivel coreano y no hay equipos con imports. Y mejoras lo que hay europeos no existen. Que los vemos juntos, ¿verdad? Sí, la duda es dónde. Bueno, vamos a ver, vamos a ver entonces. Esa duda la despejaremos. Gracias Quentin, como siempre, por estar con nosotros. Vamos a despedirte a ti, pero no el programa. Hay que pasar a hablar de Clash of Nations. La primera edición del torneo SL, Clash of Nations by Movistar, reunió a los ganadores de las Ligas Nacionales Europeas de SL, junto a los tres mejores equipos españoles del momento. Movistar Raiders, Giants y KPI se las verían con envías Academies de Francia, Panthers Gaming de Alemania, los búlgaros, ex Outlaws, Team Endpoint de Reino Unido y los favoritos, los polacos Team Kingwing. Los españoles vieron desde el principio que no lo iban a tener fácil. KPI caía a las primeras de cambio tras dos derrotas y Giants confiaba el pase a semifinales tras una primera victoria contra Raiders, pero caían finalmente en grupos. Movistar Raiders quedaba como la única esperanza española. De menos a más en el torneo, sufrieron para conseguir el pase a semifinales. Y aquí se chocaron contra el muro de Team Kingwing. Los polacos se mostraron superiores durante todo el torneo y tras el 2-0 con el que destrozaron el sueño de Movistar Raiders. Volvieron a estar intratables en la final contra Endpoint, demostrando quién manda en Europa. Abrimos la mesa de Counter Strike para dedicarnos un poco más a desmenuzar ese Class of Nations y lo hacemos con dos personajes que no son en absoluto primerizos. Por un lado, a Sergio García Moreno tenemos que darle la bienvenida otra vez. Como siempre, God, como especialista. Eso no cambia. Eso de momento no. Pero el rol de Musambani hoy se lo cambiamos. En vez de especialista, como has estado implicado directamente, pues te traemos como que lo has vivido en primera persona, además en tus carnes, ¿verdad? Sí, sí, sí. La verdad que fue una experiencia bonita en esta primera edición de Class of Nations. Ya lo hablaremos un poco más, pero la verdad que a pesar del resultado, bien. Ahora desmenuzamos, ahora desmenuzamos, porque vuestro resultado no fue bueno, pero vamos a empezar hablando precisamente del ganador. Un Team Kingwing que iba como ganador, pero que dejó la sensación de que ganó sin mostrar todo lo que este equipo puede llegar a dar. Sí, sin duda alguna. Yo creo que desde un primer comienzo eran favoritos y se han paseado en este evento, literalmente. Además, sin desplegar tampoco un juego muy táctico, porque han jugado simplemente a disparar y matar. Y ya está, y poco más. Se nota que tienen muchos jugadores de mellos que han jugado mellos. Sí, estilo polaco, ¿verdad, God? Sí, es que es mucho más equipo. Team Kingwing, lo que comentaba Musa, que sin mucho repertorio táctico, les vale. Tienen experiencia. ¿Y eso qué hace? Que tú sales a jugar estándar y en mitad de la ronda sabes cómo moverte para cada situación. Además, tienes un jugador como Miku, es que te vuelves imparable. Miku o Miju o como le quieras llamar. Depende del día. Es igual de bueno, es igual de bueno, es lo mismo. Hay que hablar también del que fue finalista, de Endpoint, porque con esto sí que nadie contaba, ni con estos ni con el counter de las islas y, sin embargo, ahí los tenéis. ¿Cuáles han sido las armas de Endpoint para llegar hasta esta final? Yo creo que básicamente el descaro. Han venido como mix, han cambiado en el line-up a última hora, vinieron con jugadores de nivel skill individual, como Smuya y como Robin en este caso, el sueco. Yo creo que ha sido un poco la clave de Endpoint, ¿no? El hecho de jugar sin desprecio a nadie, jugando al descarados y jugando a los mix y poco más, porque lo han hecho mucho más. Poco más, pero ha sido Smuya, un poco. El jugador que todo el mundo dice, este ha sido el protagonista. Sí, sin duda. Lo comentábamos en la previa en la web, en el Starysports.com anteriormente, que tenían talento individual para reventar la competición, pero en mayúsculas, de que podían venir en los mejores de un mapa, podían ganar a cualquier equipo. Así lo demostraron. Luego ya, en un mejor de tres contra el King-Win, se vinieron un poquito abajo, pero Smuya, Robin, como comentaba, Thomas también jugó muy bien. Son jugadores que te abrían la bomba, te la ponían todas en ventaja y así era muy sencillo para ellos. Sí, la verdad es que jugando a estándares, pues lo hacían fenomenal. No llegamos a hablar con Smuya, que sí lo hicimos, pero no es lo que vamos a traeros ahora. Ahora sí que vamos a traeros la entrevista con uno de los ganadores, con el MVP, con Miju. Y tenemos la ocasión de escuchar tanto a Got en inglés como a Miju en su polaco, porque inglés no habla. Ok, first of all congratulations for the title. Talking about the final, the first map, you seem to have all over control, but in in cash was more harder. What happened here? Myślę, że do 1 map podejrzeliśmy troszkę pewniej, czuliśmy się na pewno dużo pewnie na 1 mapie. Mieliśmy plan od samego początku założenia taktyczne jak grać i myślę, że poszła na mapa dość łatwo, jednak na drugiej mieliśmy takie lepsze i słabsze momenty, ale na koniec udało się w końcu wygrać i zrealizowaliśmy nasz cel. Now talking about the semifinal, Riders ago was so close to have a comeback against in our pass, what happened there and which was the environment in your team. Mech był dość trudny, ponieważ graliśmy dość przewidywalnie, gdzie przeciwnicy mogli łatwo domyślać się w którą stronę idziemy i myślę, że przewidywali nas dobrze i ciężko właśnie było wejść na bombsite, gdzie odrzucali nam bardzo dużo granatów i zbierali się dużą liczbą na BS-ie i właśnie to nam strasznie utrudniało wejścia i myślę, że byli bardzo dobrze przygotowani na to mapie. Myślę, że Kaper ma dużą przyszłość przed sobą, jest bardzo dobry, jednak nigdy nie grał w żadnej drużynie i brakuje mu takiego grania właśnie drużynowego, ale indywidualnie jest bardzo dobry, więc myślę, że to kwestia czasu i będzie dużo lepiej czuł się w grze. Myślę, że największym zaskoczeniem było odpadnięcie drużyny Outlast z całego turnieju, bo myślałem, że spotkamy się z nimi w finale i nasi przeciwnicy z finału też bardzo dobrze grali, chyba byli też mixem na tym turnieju, zaprezentowali się bardzo dobrze, Smuja bardzo dobrze grał też przez cały turniej i na pewno pomógł im dojść do tego etapu i myślę, że to były te główne zaskoczenia. Gratulacje, dziękuję. Muchas gracias. itives ений mucho, además, inglés, en castellano y en todo lo que se le pida, porque lo hace siempre, Cristinini por toda la feria, por todo Madrid Gaming Experience. ¿Qué tal, Cris? ¿Cómo estás? Pues muy bien, Sergio, pues sí, estuve ahí todo el fin de semana, al final le echamos tantas horas que estoy a punto de comprar una tienda de campaña y ponerla allí. Pero bueno, yo lo disfruté mucho en inglés, en castellano y todo, pues entonces espero que también que estuvisteis los tres allí también conmigo, así que espero que lo disfrutase ahí. Totalmente. Yo tuve suerte, además, y no solo hice competición, sino que también pude disfrutar de la feria y bueno, os traigo todo lo que hice allí de una forma muy especial. Mirad. La Madrid Gaming Experience tiene un montón de cosas que hacer, os las voy a contar todas en lo que me dura una ronda de Street Fighter. Hay que tener mucho cuidado con el dinero que uno trae, no porque te lo roben, sino porque te lo gastes. Algo que nos falta en esta feria son los cosplayers, así que el que no veáis disfrazado es porque no quieren. ¿Habíais visto alguna vez una zona de descanso tan apetecible? Pues nada, es sentarse en estas sillas y convertirse en un proplayer. Y para dejar constancia de la visita, los asistentes no pueden dejar pasar la oportunidad de foto que les brinda la que les brinda la que les brinda la que les brinda la feria. Te la voy a dar, que me acordé muchísimo de ti. Claro que sí. Y bueno, para los que no lo sepan, en la oficina nosotros llamamos a Sergio Dr. Freeman, precisamente por el parecido que tiene con Gordon Freeman de Hotline. ¿Qué me dices? Yo estoy viviendo y es que no pude evitar comprarlo, Sergio, para ti. Quiero creer, me encanta, me encanta la camiseta. Sí, señor. ¿Qué os parece? I want to be it. Para que luego digas que no te cuidamos. Precioso detalle, Cris. Me encanta. Muchas gracias. No te vayas muy lejos, que te vemos enseguida. Déjame que retome con mi camiseta y todo. Ahí está. Vamos retomando el hilo. Gracias, Cristina. Vamos retomando el hilo de la conversación, que ahora entramos en temas serios de verdad, que pasamos a los equipos españoles. Hablamos de Movistar Riders, en primer lugar. ¿Os parece? Mira, ahí se supone que estoy. No está mal, no está mal. Me gusta más ese de Homer Simpson. Bueno, pues dejadme entrar ya en lo que es programa. Movistar Riders, chicos, ¿pensáis que este equipo debe y puede dar más en este tipo de LAN, en este tipo de presenciales? Bueno, al final es un equipo que internacionalmente solo tiene una LAN. Ahora con esta dos, tenía la Drinja de Valencia, hicieron un buen papel contra NBAs y poco más se ha tenido a nivel de LAN. Es verdad que tiene una constancia y una regularidad en copas online y jugando contra equipos como King Win of Lows, pero eso no es suficiente. Al final, respondiendo un poco a la pregunta, yo creo que es cuestión de tiempo de que Movistar pueda dar ese salto que le falta. Yo creo que tablas y nivel individual lo tienen y lo han demostrado. A pesar de que no han llegado a la final, que yo creo que era su objetivo, han planteado cara a King Win, han ganado sus otros respectivos partidos, todos muy ajustados, con lo cual demuestran que la mentalidad y el poder que tiene el equipo es muy fuerte. ¿Estás de acuerdo? Yo creo que todavía les queda un poquito para poder competir con esos tier 2, tier 3, un poquito altos, que es lo que comenta Musa, necesitan sobre todo experiencia. Pero sí que es cierto que de Drinja de Valencia hasta aquí, yo esperaba un poquito más de progresión. Sí que es cierto que allí se ganó en Vias, se jugó bien contra Heroic y aquí has jugado contra equipos de un nivel un poquito inferior a él y aún así, me da más la sensación de que se han maquillado resultados contra King Win que que realmente se les ha competido. Yo creo que necesitan experiencia, van por el buen camino, pero todavía les queda. Experiencia, necesitan también KPI, que les falta en este tipo de situaciones y sin embargo da la sensación de que han dado un paso adelante, aunque no ganas en ningún partido. Bueno, KPI viene jugando muy bien online, viene cosechando muy buenos resultados, de hecho se han puesto primeros en esta sele máster nuestra y sin embargo en LAN no pudieron desplegar todo el juego con el que nos tenían acostumbrados. Con esto no estoy diciendo de que hayan jugado mal, todo lo contrario, han jugado muy bien y han demostrado que pueden ser candidatos serios al título, por lo menos en España. Y además no deja de ser un equipo nuevo, hace relativamente poco que tienen este quinteto, con lo cual yo creo que todas las sensaciones que hayan podido tener han sido positivas. Vamos a pasar a la Giants, te la has dicho a ti primero. ¿Qué sensación te queda? ¿Mal sabor de boca, entiendo? Sí, la verdad es que sí, porque además fueron una semana muy dura de trabajo, que estuvimos dedicándole más de 12 horas al día, no solo a nivel práctico, sino a nivel teórico y al final echas un poco la vista atrás y dices, no me ha servido de nada prácticamente el hecho de dedicarle tanto esfuerzo. Pero a veces yo pienso que a veces las derrotas hay que tomarlas por el lado positivo, ya hay derrotas que te saben a victoria y esta ha sido una de ellas, porque yo creo que de aquí aprenderemos mucho para el devenir del equipo y es con lo que yo me quedo. Podríamos lamentarnos, podríamos todo el rato estar pensando de, podríamos haber jugado mejor, pero al final sacamos todas las conclusiones que necesitábamos, el hecho de perder también de la manera que perdimos nos sacan, podemos sacar cosas más en claro que no perder 16-14 en un over time, por ejemplo, con lo cual, bueno, dentro de la tristeza de que esperábamos más, estoy contento por el hecho de que ahora sabemos y vemos lo que tenemos que mejorar y de manera contundente. Él me dice que lo tienen todos claro. A nosotros nos parecía desde fuera que podía ser más mental que de juego, ¿verdad, Got? Sí, mental. A mí me da la sensación de que han venido un poquito sobrecargados y ahora que nos comenta la semana de trabajo que han tenido me queda un poco más obvio. Y el problema muchas veces cuando están en un estadio de preparación del equipo como el de ellos, que es un poco prematura, llevan un mes, dos, como mucho con el equipo, si te sobrecargas mucho de información, mucho de preparación táctica, luego hasta que unes todos esos miembros, hasta que eso funciona, te puedes llevar palizas, porque se queda todo muy descoordinado. Quizás en estas ocasiones, cuando estás en un momento tan temprano, tienes que jugar más estándar, jugarte al ir en parejas, hacerlo todo mucho más sencillo donde se note menos y quizás tira un poquito de nivel individual hasta que ya funcionen los demás. Vamos a ver, nosotros hemos extraído nuestras conclusiones aquí de los equipos españoles, pero por supuesto quisimos hablar allí, precisamente, con todos ellos. No creo que estén a un nivel superior a nosotros, simplemente que han sabido jugar mejor. Creo que somos un equipo que podemos competir, lo que pasa es que hay veces que no somos un equipo, que no jugamos en la parte terrorista, jugamos un poco solos, jugamos muy individual y creo que para jugar a un nivel alto tienes que saber jugar bien en equipo y es lo que nos ha faltado. Con mucho miedo, desorganizados, no hemos entrado juntos a las bombas y al final pues hemos perdido. O sea, yo no estoy sorprendido por el nivel de Panther, yo sabía que saben jugar, los he visto a lo largo del torneo, lo que nosotros lo hemos hecho muy mal, eso es lo que yo creo. Yo creo que el balance es positivo porque nuestro objetivo era llegar aquí solo, o sea, clasificarnos y somos un equipo muy nuevo y con haber llegado aquí yo creo que es un gran avance para el equipo y aunque estemos bastante, ahora, un poco mal por haber perdido un partido que teníamos ganado contra Movistar, yo creo que estamos contentos con el resultado y nada, nos queda seguir para el SL y un poco más. Ese era el balance de los equipos españoles y toca hacer balance a nosotros, con lo cual os tiro a vosotros dos la pregunta. ¿Buena idea este Clash of Nations en líneas generales? Yo creo que sí, yo creo que es lo que necesitamos los jugadores, por lo menos en España, eventos que tampoco sean necesarios de equipos Tier 1, Tier 2, Tier 3, pero sí que sean escaparates para nosotros para obtener esa regularidad de experiencia que necesitamos. Yo creo que han acertado por completo con este evento. Mira, me parece un evento muy interesante, lo que comenta Movistar es que tiene toda la razón, los equipos españoles necesitan foquearse con equipos de un nivel similar al suyo, yo lo que sí me gustaría es que se ampliara la cantidad de ligas de cada próxima temporada y que podamos ver equipos, por ejemplo, nórdicos de la zona del este, que la gente no es un estilo de juego diferente y nos va a venir muy bien. Ver equipos nórdicos y de la zona del este, este quiere que crezcais muy rápido, me parece a mí. Chicos, hasta aquí llega nuestro especial, muchas gracias por haberlo vivido con nosotros. Os voy a recordar a todos vosotros también que el próximo que tendremos será, por supuesto, especial de los Wolves, lo haremos la semana que viene, y que simplemente ha sido y es siempre un placer vivir experiencias como la que hemos vivido todo este equipo de The Gaming House en Madrid Gaming Experience. Y un placer mucho más grande cuando el equipo te regala una camiseta como esta. I want to believe, sí señor. Gracias a todo el equipo de The Gaming House y gracias a vosotros por estar ahí. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!